El Partido Revolucionario Moderno entregó este fin de semana los documentos y materiales a sendas comisiones de 26 provincias del país que iniciarán los trabajos del programa para la elaboración del registro de militantes, el cual servirá de base para la celebración de la Convención Nacional Interna de Dirigentes de la Organización, pautada para finales de septiembre de este año. El programa tendrá una duración de 45 días para la actualización de los militantes, ya que miembros del partido e inscripción de los nuevos también, quienes deberán hacerlo de manera presencial, y luego la dirección responsable de cada demarcación electoral tendrá un plazo de 15 días para la revisión y corrección de los inscritos. Así procederá a oficializar el que será entonces el padrón local de la misma. El PRM entonces se dirige a esta próxima convención.